La institución afirma que a través de la resolución 12-07, el alto tribunal de comicios aplica una política discriminatoria. Que le impide su posibilidad de sacar cédula, de sacar pasaporte, en definitiva están despojando del desarrollo y de la garantía de sus derechos sociales, políticos y económicos. Explica que la Junta se resiste a acatar las sentencias de los tribunales en ese sentido, lo que constituye un atentado contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país. Que la misma Junta Central Electoral nos retó a llevar los casos que eran víctimas de violación. Hasta ahora nosotros tenemos levantado mil casos. En República Dominicana se está cometiendo un genocidio civil. Ana María Belique, de 25 años, es una de las jóvenes afectadas por esta situación. Afirma que desde 2004 no ha podido ingresar a la universidad porque no le han entregado una copia de su acta de nacimiento. Me siento discriminada, me siento humillada y me siento que estoy como quedando sin patria. De acuerdo al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, la Junta Central Electoral está actuando al margen de la Constitución y violando acuerdos internacionales de los cuales República Dominicana es signataria. Se está eliminando la condición de persona jurídica a decenas de miles de ciudadanos dominicanos. Durante el marco del análisis de coyuntura realizado en el Centro Bonó, el jurista también plantea que la actual ley de migración es susceptible de ser anulada debido a algunos escollos que presenta. Dudelki Guerrero, Noticias S&M.